¡Impacto profundo! Un cuerpo celeste se aproxima a la Tierra a más de 40.000 kilómetros por hora. Los cazadores de asteroides esperan que entre a la atmósfera el 2 de noviembre, en la víspera de las elecciones de Estados Unidos. José y Matías te van a contar cómo es la ruta de este asteroide y cuál es el verdadero peligro que enfrentamos. ¡Fenómenos! Una aventura en el tiempo. En vivo, viernes 23 horas por TN.